Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de AFK Journey y bienvenidos a las pruebas de dura, las nuevas mazmorras dentro de la primera temporada del juego, que ya las tenemos activas y que vamos a pasar a ver a continuación como funcionan y cuáles son sus recompensas. Pero déjame decirte que antes de nada vamos a canjear un nuevo código por si acaso, no lo has canjeado ya, vamos a venir por aquí como siempre, nos vamos a nuestra ruletita, vamos a otros, canjear código y aquí vamos a poner lo siguiente, ahí está, Marky Journey, ese es el código que hay que canjear chicos, lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si acaso, pero ahí está, Marky Journey como siempre, ir corriendo a canjearlo antes de que caduque. Y nos quedemos sin las recompensas, vale, lo canjeamos, ahí está, mil diamantes y 50k de oro que no vienen nada mal, así que chicos, ya sabéis, ir a canjearlos, vale, vamos a hablar de las pruebas de dura, vamos a ir para atrás y vamos a entrar en lo que son las pruebas y vamos a hablar un poquito de todo, de cómo funcionan las recompensas y cómo afectan a los personajes estas pruebas de dura para hacer los personajes más fuertes. ¿Por qué? Bueno, primeramente vamos a ver qué es lo que son las pruebas de dura, si le damos por aquí al punto de información nos van a salir las reglas y lo que nos dicen es que van a estar activas durante la temporada, durante la primera temporada y lo que nos dicen un poquito las reglas de cómo funcionan. Por ejemplo, fundamentos, las pruebas de dura constan de dos temas, amanecer y atardecer. Hay un total de 12 desafíos del tesoro disponibles y cada tema incluye 6 desafíos del tesoro. Tesoro cooperativo, tesoro concentrado, tesoro de asalto, tesoro arcano, tesoro de vendaval y tesoro de muro férreo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues estos son los dos temas, digamos que es una traducción, a veces ya sabéis que lo traducen un poco de esa manera, son dos modos de juego. Uno, que es en el que estamos ahora mismo, que es el de atardecer, que abren los lunes, miércoles y viernes y otro que es el del amanecer, que abren los martes, jueves y sábado y que luego los domingos estarán los dos modos abiertos a la vez. Así que chicos, vamos a seguir y lo vamos a ir explicando todo, por si acaso hay dudas. Vale, ahí está, punto número 2, amanecer y atardecer se abrirán en días alternos, que es lo que acabamos de ver, de lunes a sábado habrá 2 desafíos del tesoro disponibles cada día, mientras que los domingos se desbloquean los 6 desafíos del tesoro del tema designado. Este ciclo se repite cada 2 semanas, punto número 3, cada desafío del tesoro tiene varios pisos y hay que cumplir ciertas condiciones antes de desafiar un piso concreto. Cuanto más alto sea el piso, pues mejores serán las recompensas. Ahora vamos a ir a ver y vamos a desafiar un piso, porque me he guardado las tiradas de hoy, la moneda para poder entrar hoy, que ahora vamos a hablar cómo se consiguen esas monedas y vamos a ir a hacer un piso para que veáis cómo funciona. Bien, esto no lo han traducido, lo han dejado en inglés. Ficha de dura, al realizar cada desafío del tesoro se consume una ficha. Tenemos 3 fichas al día para poder desafiar, ¿vale? La victoria te proporcionará una gran cantidad de dígios mágicos, que es lo que vamos a conseguir en estas mazmorras, mientras que el fracaso supondrá la devolución de la ficha de dura. Es decir, si ganas o consigues pasar la batalla, consigues las recompensas, pero si pierdes te devuelven la ficha y puedes volver a desafiar. Es decir, no perdemos recompensas, por decirlo de alguna manera. La cantidad de fichas de dura se reinicia diariamente a las 12 UTC, es decir, con el reinicio del servidor de cada server, obtendrás 3 fichas de dura al día. Después de superar, ojo, después de superar los pisos 6 y 12 de 10 desafíos del tesoro individuales, puedes recibir una ficha de dura adicional al día. La ficha adicional se puede recoger al día siguiente de superar esos pisos. Los dígios mágicos, que son las recompensas que vamos a obtener en estas mazmorras. Bueno, pero los dígios mágicos se pueden equipar en 3 lugares diferentes y obtienes al azar con la misma probabilidad. Ahora vamos a ir también a ver cómo son los dígios y cómo se equipan. Vale, aquí ya vemos que también esto está mal traducido. Y el punto número 3, lo que nos dicen es que en todos los desafíos del tesoro hay dígios mágicos. Además, cada desafío también aumenta la tasa de obtención de dígios mágicos exclusivos para los héroes de la clase correspondiente. Porque cada fase o en cada desafío vas a conseguir de una clase concreta lo que son sus dígios. La tasa de obtención de dígios mágicos es de mayor calidad, aumentará con cada piso. Número 5, todos los dígios mágicos de héroes en el mismo nombre tienen estadísticas idénticas, sin valores ni tipos de efectos aleatorios. Vale, más cositas, todo despejado y barrido. Bueno, pues ¿qué pasa cuando conseguimos despejar un piso? Pues cada piso de cada desafío del tesoro tiene condiciones de todo despejado correspondientes. La primera vez que despejes por completo un piso obtendrás recompensas y desbloquearás la función barrido. Y esa función barrido lo que hace es que tú dándole a la función barrido, pues no tienes que ver la batalla. La batalla, digamos, que se juega automáticamente y lo que te muestran son los resultados de esa batalla. Lo pone por aquí la función barrido, te permite consumir una cantidad determinada de fichas. Es decir, puedes poner las tres fichas a la vez de dura sin entrar en combate y obtener directamente las recompensas correspondientes. Esto está muy bien porque, bueno, pues digamos que es mejora de vida del juego, de calidad de vida, para no tener que estar, una vez que ya has completado el piso, pues estar viendo tres batallas, una a otra, una detrás de otra. Ya le puedes dar y lo puedes superar rápidamente. Y puedes invertir el tiempo en hacer, pues, otras cosas. Vale, esas son las reglas, chicos. Ahora vamos a ir a ver cómo son las batallas, cómo son los dijes que nos dan y dónde hay que equiparlos en los personajes. Vamos a entrar por aquí, por ejemplo, en esta de aquí. Y cuando entramos en una de las batallas, en uno de los pisos, tenemos varias cosas. Tenemos héroes que tienen ventajas. Si le damos al punto de información, vemos que en el piso 1 de 20, aquí, en el tesoro arcano, tenemos estos personajes con ventajas. No nos dicen las ventajas, pero sí que nos dice efecto de la ventaja, pues una mejora de estadísticas poderosa. Con lo cual, al utilizar estos personajes, pues digamos que van a rendir mejor dentro de este piso de la prueba de dura. Vale, vamos a entrar. De hecho, por aquí hay detalles. No, los detalles nos ponen las recompensas y nos pone el equipo contrario. Vale, vamos a entrar por aquí. Vamos a entrar a batalla y vamos a ver cómo funcionan. Ya veis que es una batalla como otra cualquiera, como la de un piso de progreso AFK, como de una batalla PvP, donde tenemos a los enemigos y tenemos a nuestro equipo. Dentro de nuestro equipo tenemos los primeros, son los que tienen ventaja. Es decir, si podemos utilizar de estos, pues por ejemplo, yo sí que voy a utilizar a Antandra. Vamos a meter a Coco. Vamos a meter por aquí este de aquí. Y vamos a meter, a ver, ¿quién más podemos meter? No, da igual. O sea, no tienen por qué ser todos con ventaja, ¿eh? Podéis meter alguno que no tenga ventaja. De hecho, vamos a hacer un misto para que lo veáis. Pero bueno, tenemos aquí estos dos, este por aquí. Y vamos a meter, pues, un DPS más. Por ejemplo, yo creo que estaría bastante bien. Y el DPS, pues, que sea, pues, ciencia, por ejemplo. Que pega bastante bien. Vamos a cambiar el hechizo. El hechizo, ya veis que ya los tengo subidos al 13. No sé cómo andáis vosotros con los hechizos, pero ya hemos conseguido mucho oro. Y hemos conseguido mejorar nuestros hechizos. Así que vamos a poner este, que lo que hace es daña y aturde periódicamente al héroe enemigo situado más adelante. Y reduce su defensa física. Aparte, pues, que nos dan ataque crítico, defensa física y defensa mágica. La verdad que está bastante bien. Bien, pues, lo vamos a poner así. Vamos a darle a la batalla y vais a ver cómo funciona. Espero que nos lo pasemos. Y para que podáis ver también cómo funciona lo del tema del barrido y todo eso. Vemos que hay problemas. Bastante facilito. Ah, no lo hemos dicho, pero te ponen unas reglas. Y las reglas de esta creo que era ganar antes de los 60 segundos. Vale, pues, ahí está. Ya lo hemos pasado. Y ahora ya sí. La primera es gratuita y ahora ya sí que empiezan a contar las fichas. Vale, vamos a ir para atrás. Y vemos... Bueno, ahí lo tenemos. Pasada. Vale, podemos darle el barrido para que... Gastar las tres fichas. O podemos ir a batalla. Si vamos a batalla, vemos que aquí nos pone todo despejado para poder despejar. Pues en esto os tendríais que fijar. Pues gana en 60 segundos o menos para poder conseguir luego poder hacer el barrido. Si vamos para atrás y entramos en la otra, pues lo mismo. La primera no gasta fichas y luego a partir de ahí sí que irías gastando. Estos son los héroes que tienen ventaja en esta otra. Vamos a poner otra vez el mismo hechizo para que lo veáis. Y vamos a hacer, pues bueno, un equipo. Ya veis que la primera, bueno, es bastante facilita. Me imagino que subiendo los pisos se irá complicando la cosa. Vamos a poner por aquí. Bien, pues vamos a poner, por ejemplo, bala que tiene mejora. Vamos a poner, a ver, a ver. Porque claro, cada uno es de una facción diferente. Entonces es complicado hacer aquí. Vamos a poner a Toran. Vamos a poner a Acecia para hacer un poco ahí facción. Vamos a poner también por aquí a Rowan. Y pues el último que nos queda. Mira, vamos a poner, porque tiene también la flechita para arriba. Y la vamos a poner ahí para que se lance ahí atrás. Vale, vamos a hacerla así. Y vamos a ver si lo pasamos, chicos. Yo creo que sí, porque las primeras son facilitas. Y luego ya a partir de ahora ya podemos hacer los barridos. Con cada victoria vamos a conseguir los dijes, que son como una especie de runas que vamos a equipar a los personajes. Ahora vamos a ir al personaje y lo vamos a ver. Quiero gastar las rondas para conseguir los dijes y enseñaros cómo funcionan. Estas son todas las recompensas que vamos a obtener. Cada uno es específico de un personaje. Es decir, no puedes meter una runa en diferentes personajes, sino que te viene cada runa de cada personaje o cada dije de cada personaje. Y tienes que conseguir hasta tres. Vale. Vamos a ir para atrás y vemos que ya tenemos lo del barrido. Bien, pues aquí en barrido, ojo que son tres fichas para... O sea, me las puedo gastar aquí o me las puedo gastar aquí o una en cada una. Eso, tener cuidado. Si yo le doy aquí, por ejemplo, y me quiero gastar las tres, pues le doy a barrido y fijaros lo que pasa, chicos. Le damos a barrido y conseguimos el barrido 1, como ya no lo hemos pasado, el barrido 2 y el barrido 3. Y conseguiríamos todos estos dijes a la vez sin necesidad, digamos, de estar peleando o ver todas las batallas. O sea, mucho más rápido, pero ya veis que nos hemos quedado ya sin fichas hasta mañana o el reinicio de servidor. Ya no vamos a conseguir más, con lo cual no podríamos volver a entrar o a volver a pelear en las pruebas de dura. Bien, y ahora esos dijes que hemos conseguido, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pues nos vamos a los personajes, nos venimos por aquí atrás y vemos que se nos pone la flechita esta, la interrogación o la exclamación en cada personaje que hemos conseguido. Dijes, pues si entramos, por ejemplo, en Cecia, vamos a... Bueno, se nos abre por aquí una pestañita que esa, si no lo tenéis todavía activo, no estáis todavía en la temporada, no la vais a tener. Pero que se abrirá cuando lleguéis. Para llegar, ojo, para desbloquear esto tenéis que desbloquear el progreso AFK 305. Hasta entonces no lo desbloqueáis. Vale, y aquí podemos o bien meterlo directamente o le damos a decoración rápida y lo va metiendo. ¿Todo esto qué nos va a hacer? Bueno, pues nos va a dar unas mejoras. Si le damos al dije, vemos que nos van a dar puntos de vida, puntos de ataque. Aquí también nos van a dar, a ver, puntos de vida, puntos de ataque. Y luego cuando juntemos los tres, vemos que viene por aquí. Y después del comienzo nos van a dar pues unas ciertas mejoras. Después del comienzo de la batalla aumenta el daño infligido un 5%. Además otorga un 15 de velocidad de ataque 40 segundos después del comienzo de la batalla. Y en épico, pues nos dan 15 segundos del comienzo de la batalla. Aumenta el daño infligido un 8% y 20 de velocidad de ataque 40 segundos después. Y legendario y mítico aumentaría un 8% el daño infligido de 15 segundos. Y obtiene 20 de velocidad de ataque tras 40 segundos. Y ojo, 20 de mejora de daño crítico tras 65 del inicio de la batalla. También nos pone por aquí la información que, bueno, viene a decirnos un poquito lo mismo, ¿no? Dependiendo, pues, el dije que pongamos o los que consigamos. Vamos a darle para abajo. No sé, ¿ahí? ¿Para atrás? Vale. Pero bueno, consiguiendo los tres, pues conseguimos bonificaciones. Así que chicos, esto sería el tema de los dijes y cómo funcionan las pruebas de dura. Si vamos para atrás, no sé si tengo alguno donde pueda tener los tres, que lo podáis ver. Aquí creo que no. Solamente tengo de dos en dos. Vamos a ir, vamos a ir para atrás. Vamos a ir a Odi, por ejemplo. Mira, Odi yo creo que sí. Ahí está, ya tenemos los tres. Con lo cual ya tenemos la primera bonificación, que es el azul. Así que chicos, pues bueno, estos serían los dijes. Cuanto mejores sean los dijes, los que hemos hablado antes. Cuanto mayor sea el piso, mejores son los dijes. Y cuanto mejores son los dijes, mejores van a ser las bonificaciones que os van a dar. Y de esa manera vais a subir el poder de vuestros personajes y el poder de vuestro equipo. Y os va a venir bastante bien. Pues por ejemplo, para hacer daño a los bosses del reino onírico. Para pasar más fácil lo que es las torres, el progreso AFK y demás. Así que chicos, tenerlo muy en cuenta. Porque es una manera más que han metido dentro de la temporada. Para subir el poder de los personajes. Y bueno, pues funciona de esa manera. Iremos subiendo más vídeos de pisos un poquito ya más adelantados. Si tenéis dudas, de todas formas, dejádmelo en los comentarios. Y pues bueno, muy gustosamente os las resolveré. A medida que vamos avanzando y vamos descubriendo cositas de esta nueva temporada. Así que chicos, por aquí lo dejamos. Ya sabéis, dadle un fuerte like. Y suscríbete para más contenido de AFK Journey. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!